Los temas que se trataron más o menos... Hoy les habrá informado Miguel, repasamos Mercosur, bueno, fundamentalmente la jefa del Parlamento planteó un proyecto muy interesante que es un proyecto del Estado austríaco en cuanto a la reparación de las víctimas del holocausto. Tienen un proyecto en Buenos Aires en el cual viven 400 sobrevivientes o descendientes de sobrevivientes del holocausto y la idea es hacer en Buenos Aires algo importante y quieren también nuestra colaboración va a ser con financiamiento del Estado austríaco, hay un ejercicio de responsabilidad, de memoria y de verdad por parte de la sociedad austríaca implementada por su gobierno realmente importante, ¿no? Importante para quienes sostenemos la defensa irrestricta de los derechos humanos como una bandera irrenunciable. Así que, bueno, se interesó mucho por la experiencia argentina en materia de derechos humanos y en materia de responsabilidad frente a las víctimas y fundamentalmente, bueno, ante también quienes fueron sus ejecutores. Luego también tratamos el tema de género, obviamente, es la primera vez que hay una jefa del Parlamento también y luego con el presidente y con el primer ministro abordamos una agenda que tenía que ver con integración, con agenda global, con Mercosur, bueno, todos obviamente, impresionante, todos muy impactados por los números de la Argentina, ¿no? En cuatro años y medio, tema de desocupación, crecimiento, la actividad económica. Gracias.